Quiero reír y quiero cantar, junto a ti quiero bailar Tenerte aquí, cerca de mí, y me vuelvas a besar Quieres mi cuerpo, quieres mi alma, quieres todo de mí Pero no puedo, ya tengo a alguien quien espera de mí Perdón por no haberte dicho antes, no lo pude imaginar Todo me parece un sueño, porque está lejos de mí Ahora tengo que sufrir, ahora tengo que llorar Ahora tengo que vivir, con tus recuerdos y esperar Nos conocimos un día de invierno, cuando el amor pudo más Muchas caricias llenas de besos, quemando en la oscuridad Unas palabras dulces luego, no supe más de mi ser Todo me parece un sueño, porque está lejos de mí Ahora tengo que sufrir, ahora tengo que llorar Ahora tengo que vivir, con tus recuerdos y esperar Si eres mi cuerpo, si eres mi alma El amor de mi vida, noches escondidas Todo el amor que guardé para ti Porque tú eres mi amor, tú quieres todo de mí Y no puedes ser, no, tú quieres todo de mí Porque tú eres mi amor, tú quieres todo de mí Lo que ahora tengo que vivir, con tus recuerdos y 훨씬 Gracias por ver el video.